Salvada por aquel ente con una obra diferente Quien le habló directamente explicando brevemente que se atrevieron a hacer Ella fue maldecida pero él la pudo romper Quiere saber quien fue para entender que puede hacer Al haber conocido al que se hizo ya marchado Una solución le dio ofreciéndole poder El rival a vencer es un culto de las leyendas No lo dudo ni un instante Trabajó cuanto antes pensando en contramedidas La bautizó como alfa y shadow guard de nacería Misiones cumpliría para destruir el culto En donde estén ocultos los encontrará sin falta Con eso se asegura darle el valor merecido de su nombre y ser la alfa Por eso recluto aliadas todas luchan en conjunto Pero deben separarse para derrotar al culto Tan lejos pero juntos mientras van al mismo rumbo Así se lo de entender Sin dejar de lado el hecho que haría todo por él Y asistente a su papel felizmente lo va a hacer Debe cumplir su encomienda Salvar más poseídas Y no importa quien se meta Y ni el crimen que cometa Esto es para shadow garden Más vale que no se metan Gracias por ver el video Si te gusto no olvides dejar tu me gusta y compartirlo Ya que eso me ayuda mucho Si quieres apoyarme puedes unirte a los miembros del canal Yo soy JJTaker1 y nos vemos en el siguiente rapeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!